¡Cristiano! ¡Cobre el mejor! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2016 Y vamos a continuar con el modo trayectoria Estábamos en el gran premio de Estados Unidos, circuito de Austin en Texas Bueno, vamos viendo los entrenos lo primero Sí, vamos viendo primero cómo han ido sus entrenamientos Bueno, comento una cosa sobre esos entrenos Que me ha resultado curioso En los primeros, creo que ha sido Kini Creo que ha sido los primeros entrenamientos donde ha hecho un tiempo muy raro Sobre todo porque el sector 2 ha sido súper rápido Y algún pequeño fallo del juego ha habido ahí o algo Porque, bueno, imagino que igual se ha saltado alguna zona o no sé No sé, es que me extrañaba porque era muy raro que sacase No sé cuánto era, pero bastante en ese sector Por ejemplo, ya no a nosotros, a Fernando O, bueno, no me acuerdo muy bien Pero sí que me he fijado en los sectores Y era un poco raro, ¿eh? En general en este gran premio estamos yendo bien Pero, bueno, no es el mejor gran premio para nosotros No estamos para primera posición Para ello creo que va a estar Fernando Pero puede ser que estemos para estar segundos O, bueno, digamos peleando el podio, ¿no? Bueno, luego Bottas también, no sé si ha sido en el Libre 2 También se ha metido por ahí No creo que los Mercedes vayan a meterse Vimos que Red Bull había mejorado Por lo tanto, Red Bull ahora se va a meter ahí con Ferrari Yo creo para pelearnos Aunque habrá que ir viéndolo, ¿eh? Habrá que ir viéndolo Y, bueno, vamos a ir ya para la clasificación Ahora mismo, pues, estamos muy bajos, ¿eh? La posición de piloto hay que mejorar ya, sí o sí En esta carrera Y yo creo que en esta y en la próxima O, bueno, en las próximas dos Más o menos, en general, podemos ir remontando Entre esta y las otras dos Tres carreras que podemos ir mejorando un poquito Estábamos bien situados Ya digo, en México y en Brasil Aparte de Estados Unidos es donde tenemos que ir tirando Ya no voy a hacer más mejoras Tampoco voy a cancelar la investigación Y a ver si, bueno, en la próxima temporada Nos ofrecen contratos otros equipos El modo suscriptor último Que he subido ya Bueno, ya sabéis que podéis votar para el siguiente En la descripción del vídeo Tenéis el enlace, pero Vamos, en la descripción de cada vídeo De Fórmula 1 Pero no me salió muy bien No acabo de pillarle el truco En otros juegos de la saga Sí que me iba mejor, pero La verdad es que no, no le pillo Y los pianos me dan muchos problemas Y bueno, pues aquí estamos Bueno, como digo Va a estar la cosa ahí Y ahí no vamos a poder ser primero yo creo Pero en este circuito vamos muy bien En la primera mitad de circuito Ahí podemos intentar Tirar en esa zona Y luego aguantar en el sector 3 sobre todo Así que bueno El planteamiento de carrera puede ser muy bueno Independientemente de la posición que hagamos Y como siempre lo dejo aquí Hago la Q1 y la Q2 Y nos vemos en la vuelta o las vueltas de Q3 Bueno chicos Pues ahí estáis viendo Un poquito rara Un poquito rara Esta clasificación Bueno, esta Q2 En la Q1 Alonso primero Nosotros segundos Bueno, perdón Terceros Porque al final se ha metido No sé si era Uno de los dos Ferrari Uno de los dos Ferrari Pero bueno Estamos ahí Y en esta Q2 Sigue cuarto y quinto Los McLaren Están los Red Bull ahí apretando El Ferrari de Kimi también Bueno, en cierto modo es positivo Podemos tener más coches que Que bueno No están en pelea con nosotros Por objetivos En el Mundial Ni tampoco pues el duelo con Kimi Como son los Red Bull Que pueden estar ahí de invitados Por las mejoras que han Que han traído ahora Entonces bueno Está interesante Esta Q3 se presenta interesante Vamos a verlo Bueno, va a subir la temperatura En 5 minutos De todas formas Vamos a salir Damos una vuelta con este neumático Y luego ya salimos con otro juego de neumáticos Y damos las vueltas que hagan falta Lo que quería yo mirar era La gasolina La gasolina porque nos ponen muchas vueltas Y creía que de los entrenos estaba puesto O sea que también es cierto Que las vueltas que he dado Era con más carga de combustible O sea que bien ahí Bien porque ahora vamos a ir Un pelín, ¿no? Ligeramente más rápidos Luego habrá que hacerlo bien también Claro está Las vueltas darlas bien Es complicado esta zona Es la que peor se me da O en la que más lento voy Cuando me sale bien Pues voy Aún así voy lento Me da la impresión De que no hemos salido ahí del todo rápido Y bueno Vamos a afrontar la vuelta, ¿eh? Primer sector El mejor casi Sector en el que vamos Me ha ido muy largo Pero bueno Que no tenga pánico Porque tenemos luego la otra vuelta Aunque no hemos empezado muy bien, ¿eh? La voy a jugar un poco aquí No, estoy apretando Guau Estoy apretando demasiado Me he pasado ahí Amonestación, sí Amonestación que no es penalización Y por mirar la amonestación No he entrado bien en la última curva Bueno No es una buena vuelta Pero como digo Nos colocamos con un tiempo ahí decente 1.38 casi 5, ¿vale? Sin ser una buena vuelta Estamos en un tiempo No está mal, ¿eh? Para lo que hemos estado haciendo En las otras clasificaciones Estamos cerquita Vale, la temperatura ya ha subido Vamos a salir con el segundo juego Que casi no nos da tiempo Vamos a ver si podemos tener Hasta dos vueltas Aunque la idea Pues es en la primera Machacarlo Por lo que he visto Estábamos en las dos primeras En segunda fila, ¿no? De la parrilla La intención es meternos Entre los cuatro primeros Aunque no os voy a mentir Lo ideal sería estar segundos O primeros Aunque primero es muy difícil Pero segundos Estaría bien Bueno, estamos quintos Ahora hemos bajado Alonso sexto, ¿eh? No está yendo nada bien Aquí y ahora En los entrenamientos Bueno, Alonso en principio Era el mejor Pero No consigo entrar a meta Del todo bien Un macho Pero Por lo visto Están a tope Los Red Bull Sobre todo Verstappen En esta clasificación Bueno, ahora hago mejor Esta curva Mejorando notablemente Es vital, es vital Estas enlazadas Son vitales Ahora sí las cojo bien Y esta me ha adelantado Un poquito Son complicadas de hacer Sin un volante además Un poquito pasados en esa Llegamos el neumático Un poco sucio Bueno, me tiré a saco En esa me tengo que tirar a saco Y comerme todo el piano, ¿eh? Vamos mejorando bastante Aunque Podría haber mejorado Incluso esas enlazadas, ¿eh? Aquí alguien se ha comido Y ahora no he sido yo, ¿eh? El volardo, ¿eh? Alguien se lo ha comido He entrado muy justo Ahí en ese vértice Pero Pero bueno Al final bien Y vamos Medio segundo mejorando, ¿eh? Un poco desblocada ahí Y aún así Ha acelerado demasiado pronto Bien, ahí Vamos mejorando Hemos perdido un pelín Pero vamos bien, ¿eh? Me pasé, me pasé No del todo Lo hemos podido blocar ahí Pero Vamos a ver Bien, bien, vamos bien Hemos cogido bien la curva Pelín abiertos Pero bien, bien, bien Una de las curvas más importantes Otra amonestación Ahora lo hemos pillado mejor Pero Entramos bien, entramos bien Entramos bien Vamos a ver el tiempo Seis décimas Casi no llega Primeros, primeros 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 Camilton Tercero Vete, el cuarto ¿Dónde está Alonso? Madre mía Vamos a No, no me la juego con otra vuelta Porque va a ser peor Y yo creo que mejorar la que hemos hecho Es complicado, ¿eh? Es complicado Se podría ver mejor Un pelín en el sector 1 Y alguna pasadita ahí un poquito En el sector Entre el 2 y el 3 Pero ¡Guau! La pole position Alonso sexto Madre mía Qué mal va a salir Fernando Y hemos conseguido la pole position Por 66 milésimas, ¿eh? Pues no me esperaba salir primero Podía pasar de todo Podíamos estar Incluso primeros Que es lo que hemos logrado Y Podíamos estar quintos Por ejemplo Porque fijaros En un pañuelo En tres décimas Hasta la quinta plaza, ¿eh? Y Alonso un poco más descolgado Me ha sorprendido Y Kimi Raikkonen también O sea Nuestros dos rivales Alonso por el mundial Y Kimi para Bueno El rival El duelo que tenemos ahora Los dos atrás Esto nos viene muy bien, ¿eh? Pues no me lo esperaba para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada Así que los Red Bull A lo mejor estuviesen ahí Pero no que Junto con los Ferrari Pero no que Los superasen A Alonso Ampliamente Y a Kimi Que Kimi estuviese tan atrás Además de los dos Ferrari Parece que Kimi Está siendo el mejor Durante la temporada O sea Me ha sorprendido mucho Siempre hay alguna clasificatoria Sí que es un poco más extraña O que Pasan cosas Pero no me lo esperaba De verdad Bueno Fijaros que hemos sido Más rápidos en la vuelta Que Kimi Pero es una pena Que en el sector 2 Nos ha ganado Por Por muy poquito Estamos en la misma décima Y en el sector 3 Sí que Nos saca Décima y media Un poco más Lo que pasa es que En el sector 1 Lo hemos sacado Casi medio segundo Entonces Bueno Pues esa es la Ahí ha estado la diferencia Hay que decir Que las vueltas Se cogen Claro Creo que no No le han cogido La de la Q3 Le han cogido alguna Que ha dado buena Porque en Q3 No ha hecho ese tiempo Ni de broma Nosotros He bajado del 38 Que no lo había conseguido Hasta ahora Yo creo En todo el fin de semana He llegado al 37 9 O sea que Un gran tiempo Una gran vuelta Y muchas veces me pasa Que en clasificación Al final es cuando Cuando acabo dando Mis mejores vueltas Supongo que Que fruto de Un poco de De todo el trabajo De los entrenos Pero también es verdad Que en otras ocasiones Acabo cagándola Un poco por la tensión Por el momento Estamos grabando Estamos hablando Mientras estoy conduciendo Entonces bueno Es complicado Pero Pero si se da todo Para que salga bien La vuelta Solemos hacerla Bastante buena Y por encima Casi de las expectativas Carrera Para ganar Carrera para ganar Salimos primeros La idea es mantener Posición Yo creo que lo vamos A poder conseguir Porque todas las salidas Están siendo Buenas en toda la temporada Y luego Sería pues Mantener posición Primer sector Y segundo sector Defendernos De los ataques En la gran recta Ya os he dicho Que salimos muy bien A la recta Y aunque tengan DRS Les va a costar cogerme Porque si salimos bien A esa zona Cogemos unos metritos Y ya les cuesta O sea que ahí Nos vamos a poder Como mínimo defender Que no nos puedan Adelantar de sobra Y aparte de eso Pues luego ya taponar En ese sector 3 Que no vamos tan bien No es una zona De fácil adelantamientos De facilidad De adelantamientos Así que Pinta bien la carrera Pinta bien Pinta muy bien A ver Estamos Vale bien Para dar 4 vueltas Yo creo que 4 vueltas Es bastante bien Bastante bien Optamos por esta estrategia Si veo que puedo alargar una Largo Porque Porque si Porque bueno Así luego el otro Nos aguanta El otro neumático Que bien Que vemos un Red Bull Ahí Esta temporada Red Bull Yo creo que no tiene Nada que hacer Por mucho que intenten mejorar Les va a costar Porque están Ferrari y Mercedes Por ese orden Ahora mismo parece que Ferrari Está a tope Yo por ese orden Porque está Vettel Líder del mundial Y bueno Los constructores Es algo que Puede estar más disputado Pero de momento Vettel había cogido Algo de distancia En esa En esa primera posición También es verdad Que después de Claro Después de lo de De lo de Canadá Pues bueno Ahí las cosas Están un día Está divertido Está divertido En algunas carreras Si que han sido Más aburridas Tienen que mejorar Mucho todavía Esta Fórmula 1 Pero bueno Al menos Estamos viendo Lucha de Equipos Y de pilotos Es un poco Lo que se echaba en falta Lucha de pilotos De distinto equipo De todas formas Da la impresión De que Sigue sin ser Una Gran Fórmula 1 Lo típico Ojalá Vuelva La Fórmula 1 De hace 10 años O de hace 12 años 13, 14 años Pero También es verdad Que en esa época Tampoco escribiesen Muchos duelos De equipos O sea Eran dos equipos Más o menos Como ahora Por eso digo que En cierto modo No es tan distinta En ese aspecto En el aspecto De la pelea Por ejemplo Además Me acuerdo No hace tanto La de 2010 Con Alonso 2012 También Cuando le peleaba A Betel En los mundiales Que mereció ganar Esos dos años Pues Pues Seríamos teniendo pelea Y todavía eran coches Yo creo que divertía La Fórmula 1 Pero Hombre También Para los españoles Porque estaba Alonso Pero yo creo que sí Sí que todavía era Algo más atractiva Que en los últimos años De Fórmula 1 Bueno Ahí parece que me ha pegado El típico lagazo Que nos pega Así que mejor Que lo haya hecho ahora Ahí está Alonso Eh Richardo V No está mal Se ha colado Hamilton III Con el Mercedes Según está Es lo que me sorprende Pero bueno Ahí está Ahí con el detrás de Alonso En octava plaza Y Y bueno Pues la pelea contra Verstappen En la salida Yo creo que le podemos intentar Controlar El ataque Verstappen en la realidad Pues se tiraría a fondo Vamos a poner el enriquecido Y ya salimos Ahí está Arrancamos Arrancamos muy bien Ha salido Hamilton muy bien Vamos a ver Como le tapamos Tapamos un poquito el interior He querido la frenada Hacerla bien Y Y por no bloquear mucho Ahí va No me jodas Esto No me lo puedo permitir Tío Que ha sido por culpa De Hamilton El El golpe que nos ha pegado Mira como se abre Mira como se abre El guarro Teniendo toda la pista Para girar Mira como abre volante No me jodas Hamilton Tío Voy a darle aquí Y bloco un poco más de rueda Que remedio A ver si no viene Bueno Me va a adelantar a lo mejor Vale Que pase Es una lástima Haber perdido esta posición Pero bueno Creo que era justo Al menos Darme la oportunidad De No me jodas Es que ha sido culpa De Hamilton Porque ya A ver Vale Madre mía Madre mía El coche El coche de seguridad Virtual Vale 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 No pasa nada Continuamos así Y se va a relanzar Luego la carrera Lo malo es que le tenía Hamilton Para adelantarle en la recta Yo creo Porque esta zona Lo iba a mantener Llegábamos aquí A la zona Y es una pena Haber perdido posición Pero así tenemos Más Salseo Va a haber salseo Con Hamilton Y estamos en delta Muy verde O sea que puedo acercarme Mucho E intentar adelantarle Lo que pasa es que Tampoco quiero arrearle Por detrás Digo que Ese toque A ver En cualquier carrera Puede pasar Pero ahí No es que haya hecho Un contravolante O Hamilton Es que ha abierto el coche Lo típico Que la IA No se entera De que estamos En la trazada Traza como si no hubiera nadie Y catapunchin pum Joder Bueno El 20% De desgaste de ruedas Fin del coche De seguridad virtual Vamos a acelerar Ay madre Es que estoy acostumbrado Vamos a ver Creo recordar Que cuando sale el mensaje Podemos acelerar a tope Y el coche no O sea Nos frena el juego Pero estoy recordando Que eso era En el coche De seguridad normal No en el virtual Por lo tanto Fallo mío Y no me ha gustado Lo que No me ha gustado Este inicio Porque hemos usado Dos flashbacks Este ha sido Error mío Está claro Está claro Pero el anterior El anterior Es un fallo De la IA De mierda Del juego ¿Vale? Eso está Está claro Bueno Ahí estamos Detrás de Hamilton Se normaliza la carrera Pero está Por detrás también Hamilton Cuidado Que se nos puede Empezar a ir ¿Eh? Porque el ritmo Ahora con Con el desgaste De ruedas ya Bueno, bueno Pero parece que Tenemos aquí Velocidad Y en las frenadas Depende de De que frenada Pero en las frenadas Podemos intentar Acercarnos Yo creo que Que Podemos tener Adelantamiento A Hamilton Bueno, bueno Este primer sector Hemos hecho bien Nos hemos acercado Ah Me he salido He perdido ahí Giro Cuidado que me meto Ahí por la zona Que no es Uff Amonestación Cuidadín Gira muy pronto Ahí me como el piano Pero no tanto Como me lo he comido No debería Bueno, vamos a ver Aquí No sé si vamos a poder Adelantar Yo creo que Bastantes opciones Porque no hay DRS Pero Tenemos mucha velocidad Combustible enriquecido Vamos a ver Vamos a ver Me va a faltar Me va a faltar un pelo Me va a faltar un pelo Para poder Haberme tirado Podría haberme tirado Pero ya yo creo que era Obligar demasiado El coche Y hay que intentarlo En la siguiente vuelta Sí o sí Que creo que ya Ya activan el DRS Vale O sea que en la siguiente vuelta Hay que intentarlo Si o sí Que se nos va Sino Hamilton Otra amonestación Entra ahí muy justo Y cuidado Que nos pueden penalizar A la próxima Yo creo que penalización La penalización Si me la meten Me la voy a comer Hamilton se va a boxes Hamilton a boxes Me han privado De un adelantamiento Ahora Que lástima Alonso también Suelen parar A veces muy pronto Pero yo creo que Van a hacer una parada Me da lástima Macho De ese flashback Que me utilizé antes Porque es que De verdad que No me he dado cuenta De que era Seftycar Virtual Y es en el Seftycar normal Cuando Cuando hay que acelerar A tope Porque el juego Te prema Que es una cosa Que no debería De De hacer el juego Te debería dejar Controlarlo a ti Y así No me hubiese liado Eso está Está claro Pero También está claro Que bueno La gamba La he metido yo Vamos a comprobar Aquí lo que os decía De De salir a esta zona Un poquito mal Un poquito mal He perdido Fijaros como Ahí sacamos metro Y eso que he salido mal Y va a tener ahora El DRS Abre DRS Verstappen Tenemos mucha velocidad Con el McLaren Si yo creo que Aquí aguantamos Me como el volardo Fijaros como he frenado He clavado mucho el coche En la frenada He frenado demasiado Pero es para poder girar bien Porque ya me ha pasado En entrenos Que no giraba bien el coche Me pasaba de la curva Y es por eso Y aquí se me ahoga un poquito El motor En esa curva A pesar de que intento Después de la frenada Salir muy Acelerando mucho Muy rápido Se me ahoga Un poquito el coche Bueno a ver Stappen Estamos aguantando Ya sabéis que Con las ruedas Más blandas De todas En cuanto llevo Dos vueltas ya Me empiezan a ganar Tiempo los demás Aquí también tendrá El DRS Y no sé Que estrategia Me quería meter El equipo En el momento La carrera Está yendo bien La lástima Es que no hemos podido Probar el adelantamiento A Hamilton En la recta Entra un poco tarde En esa curva Bueno No está mal Del todo Como las hemos hecho Al final Me tiraba pronto aquí Es que es muy complicado En todas las vueltas Apurar O sea Meterme en la curva Por donde hay que meterme Por donde hay que meterse Es muy difícil Ser regular En ese aspecto En alguna vuelta Pues Como ahora Uy Me he abierto Porque es que no me fío De los pilotos Y como hubiese cerrado Me había metido ahí El coche Placa Golpe Flashback Y a tomar por saco Pero bueno Prefiero hacerlo así Creo que aún así Parece que no llega Que ya sabéis que Con el mando Pues es un poco más complicado Sobre todo Vais a fijaros En la frenada Que viene ahora En esta Como es en giro Esta 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 es en giro Pues con el mando Es mucho más complicado Porque Tengo que Frenar Digamos de golpe No puedo Frenar con un pedal No tan Brusco No metiéndole el freno A A tope Venga Falta una vuelta más Y entramos a boxes Y por lo tanto Pues ahí el freno Nos bloquea la rueda Desgastamos más neumáticos Son todos los problemas Que tenemos siempre Pero bueno Lo llevamos más o menos bien La temporada va bien Y combustible Ahí tenemos Y combustible Vamos bien Aguantando a Verstappen Sin problemas Las ruedas Están aguantando Lo cual Quiere decir Que podríamos Apurarlas un poquito Una vuelta más A lo mejor Aunque es mejor No arriesgar Yo creo Si estas no se han aguantado bien Las otras Yo creo que lo van a hacer Igualmente Así que El momento del manejo Del coche No está siendo del todo malo A pesar del desgaste Lo encuentro bastante O relativamente incómodo Otra cosa Esa es la velocidad Que podamos tener En el vuelta a vuelta Preferí ahora frenar Un poco más tarde Y Me ha venido muy bien Si, si La hemos hecho perfecta Esta Esta Fijaros Fijaros Bueno Esta vuelta Nos ha salido perfecto El El Viraje ¿No? Esta curva Este viraje La verdad Es que Carrera Cómoda Entre comillas Y es un circuito Ya no No tan complicado Solamente La zona De las enlazadas Es una zona Más técnica Esta curva También es algo Complicada Pero bueno Se puede llevar Y esta zona También tiene su Su Intrindulis ¿No? Aquí hemos sido muy abiertos No la he trazado del todo bien Y vamos a ir para la boxe Porque tenemos ya 65% En nada Se va a poner En un 70% Bien Entrada Bien Hemos bajado hasta 60 y pico Estaba limitada a 80% Hemos entrado bastante bien Verstappen detrás Vamos a ver si no nos adelanta Verstappen en la parada A ver el equipo Lo rápido que está Va a salir Verstappen delante Verstappen por delante Bueno pues tenemos que Intentar adelantarle Más pilotos Que han pasado Delante Cuidado Que Hamilton Hamilton creo que A ver Cuidado Venían pilotos Vale Lo controlamos Kimmy por detrás Pero creo que nos han adelantado Los que han parado antes Nos han hecho el undercut Con lo cual No es Buena idea Ahí hemos perdido comba No me han salido ahora bien Está el neumático un poco frío Aunque no debería ser Un mayor problema Vamos a poder tener El DRS yo creo Vamos a intentar Frenar un poco tarde Si calentamos frenos También Aunque tampoco He acabado frenando Tan tarde Lo importante aquí Es que la salida Salimos mejor Salimos mejor Que el resto De por si En esta En esa curva De este circuito Y ya tenemos aquí Verstappen Para adelantarle Tengo que tapar Mi zona Porque Vale Ahí Verstappen Cede Nos ponemos por delante Hacemos el trabajo Que teníamos que hacer Y vamos a ver Ahora que pasa Vamos a ver Que pasa ahora Porque Los que nos han hecho El undercut Vamos a ver Si Podemos adelantar Si tienen que volver A parar Me gustaría saber Que neumáticos llevan Más que nada Para no hacerme Un lío De intentar Tirar a saco Desgastar mis ruedas Porque si Han puesto otra vez Las Super blandas Y tienen que parar Otra vez Vamos a verlo Vamos a verlo Como siempre digo Información que nos darían Por radio Y efectivamente Parada de Hamilton Parada de VT La han vuelto a poner Super blanda Por lo tanto Tendrán que volver a parar Más que nada Aparte de que Se les desgasta El neumático Y no les va a aguantar Todo lo que queda De carrera Más que nada También porque Tienen que cambiar A otro juego Distinto De neumáticos Cosa que no han hecho Me da la impresión De que no lo han hecho Porque si han parado Tan pronto No creo que llevasen Otra goma Hamilton llevaba Yo creo Super blandas Y Vettel también Seguramente Alonso Con la parada Que ha hecho Ha salido muy atrás Como Richardo Y Bottas Pero es que Ha perdido algo De posiciones Ha perdido posiciones Porque Bottas Debería estar Por detrás de él Irá recuperando Algunas Seguro Pero no le ha salido Bien la estrategia Le ha salido mucho mejor A Kimi Que está octavo O sea Kimi si que se ha enganchado Ahí con nosotros Y cuidado Que puede ser un enemigo De aquí al final Bueno Aún así Como Allí le vemos Detrás de Verstappen Aún así Si todo va bien Pues Ya sabéis Que Como hemos visto Podemos adelantar En esa zona de recta Con el DRS Y podemos Aguantarles detrás O sea que Si no hay problemas Esta posición La voy a mantener Adelantaré Adelantaré también Las posiciones Pertinentes De los que tengan Que parar Y de los Que han puesto La super blanda También O sea que Yo creo que Estamos virtualmente Líderes Así que vamos a intentar Ir con cuidado El combustible Enriquecido Yo creo que Nos va a aguantar Toda la carrera Ya Porque Todavía nos queda Un Masumi Pico Y Llevamos media carrera O sea que Yo creo que No lo vamos a gastar Ni de blast Ni de blast Ni de broma Lo que no consigo Es irme de Verstappen O sea Ya veis Como siempre Os digo Que al final El ritmo A una vuelta A clasificación Aún podemos exprimir Un poco Pero luego El ritmo El ritmo Nada Y solemos Desgastar Teníamos antes Un 65% De desgaste Cuando hemos Entrado a boxes En la rueda Wow Tres segundos Pues la acabamos De cagar Tres segundos De penalización Una lástima No vamos a poder Yo creo Distanciarnos Tres segundos Se nos escapa La victoria Esto significa Que se nos escapa La victoria Bueno Vamos a seguir Haciendo la carrera La verdad Es que es un palo Bueno Voy a continuar Porque no ha sido Tan grave Pero ha pegado Ahí el lagazo Y lo he controlado No se como el coche Pero bueno No me ha pasado nada Continuamos Es que tampoco Puedo tirar Así en una zona Además un poco tonta Que lástima Pero hombre Siento que me la tengo Que tragar Porque La penalización Porque si Porque Culpa nuestra Y Y nos la llevamos Se me ha acercado Verstappen Ahí con ese rol Como siempre Salimos bien aquí Vale Perfecto Empezamos a cobrar ventaja Hombre Una pelea entre Verstappen Y Raikkonen Nos vendría bien Pero no se Si van a perder tiempo O si Raikkonen Le va a adelantar Y va a venir a por nosotros Aunque no parecía Que tuviese un gran ritmo En esta carrera Kimi Especialmente Quiero decir Igual Verstappen Tiene mejor ritmo Pues No se que pasaría Aun así No se que pasaría Claro es como el intento Salir acelerando Pero se ahoga Un poquito el coche Seguimos Bueno estamos en cabeza Ya han parado todo el mundo Doblados Bueno Lo que yo siempre llamo Doblados Que no son doblados Porque son gente Que todavía no ha parado Pero Pero que Que les vamos a adelantar Le íbamos a adelantar Pues ya han parado Y Y aquí estamos Han parado también Hamilton Vete Habrán puesto Bueno Han hecho una parada de masa Lo tonto Básicamente Y si A ver si se pueden pelear Uff Pasadita aquí Cuidado Me he ido fuera Porque si no me echa fuera Cuidado que me adelanta Verstappen Hay que hacer bien Esta zona Para intentar devolvérsela Bien Parece que ganamos En estas Últimas Dos de esas cuatro Es donde ganamos algo más Buf Me podía haber tirado Un poco Incluso Un poquito más agresivo No lo he hecho al final Y cuidado que ahora Cobra un poco de ventaja Hay que pegarse en la frenada Bien Bien Salimos bien Le vamos a poder adelantar Yo creo El combustible enriquecido Me está aguantando mucho Me va a sobrar un huevo Y eso es combustible De más Que llevo Carga de más Que llevo para nada Cuidado 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 Porque ahí Lo controlamos bien No bueno Pues al final No lo he controlado tan bien Adelantamos de nuevo Verstappen Y a ver si nos podemos ir yendo Porque va a venir Es que va a venir todo el tren Y la lástima Son los tres segundos De penalización Porque puedo acabar Puedo acabar fuera del podio Puedo acabar fuera del podio Viene ya toda la peña Es una pena Los tres segundos Y es que no tengo ritmo Como para sacarles tiempo Es el problema Y mira que Contra Ferrari y Red Bull Que no es Alonso Podría tener ese ritmo Pero no No lo tengo No lo tengo O si doy vueltas buenas Igual les puedo ir sacando Un poquito Pero Vamos a ver Porque no quedan Muchas vueltas El desgaste de ruedas Cada vez es mayor Y me da a mi Que no vamos a poder hacer nada Lo importante sería Que no se acerquen Los de atrás Intentar hacer un podio Aunque eso suponga que Kimi También nos vaya A A ganar el duelo ¿Eh? O a sumar puntos Para el duelo Nada No me los despego No me los despego Imposible Creo que no estoy Haciendo mala carrera Pero No tengo velocidad suficiente Eh También de vez en cuando En alguna curva Cometemos algún pequeño error Y no es suficiente Y lo malo es Que no pueden adelantarse Porque Ya prefiero que se peleen Porque visto Visto lo visto Así no adelanto nada Siguen detrás Necesito que se peleen Pero Necesitaría dar Una vuelta buena Hacer un buen tiempo Que Verstappen No tuviese DRS Y así Kimi le pudiese atacar Y luego Con un poco de suerte Verstappen Siguiese detrás Y le volviese a atacar Sería lo idóneo De todas formas Pase lo que pase Estaré contento De la carrera De como ha salido Será una pena No poder ganarla Pero O incluso No está en el podio Pero bueno Es lo que hay Lo que hay No obstante Con Alonso Pues Yo creo que No nos va a ganar puntos O si nos gana Van a ser muy pocos La putada Son los puntos Del duelo con Kimi Y de Para el equipo Estamos ahora En zona verde de nuevo Y a ver Como quedamos Estoy intentando Dar el máximo Pero Es complicado Mejor tiempo ahí Me vuelvo a pasar aquí Y se me vuelven a acercar En esta zona En estación Bueno De momento No nos penalizan Y es que Cuanto más Quiero apretar Igual Me penalizan Porque me paso De De la raya Lo bueno es que Los de atrás Todavía no acaban de llegar Y vamos a ver ahora Sigue teniendo Verstappen El DRS Pero Raikkonen Está algo más cerca Pero no va a tener opción El problema es que Al final del primer sector Se me vuelven a acercar Si pudiese mantener Todo ese sector bien Pero es que Se me vuelven a acercar En ese tramo final Cuidado 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 Uff Madre mía A puntito ahí De pasarme Las gomas La verdad es que Me sorprende Como más o menos Estoy yendo cómodo Con estas ruedas Y con las otras También con el desgaste La lástima es Esa es Que no vamos a quedar Fuera del podio Y todo 1'39'8 Alonso Metiendo caña Y quedan 3 vueltas Todavía para sufrir Para sufrir Y que lástima Porque dominamos No tienen opciones De adelantarnos Pero No logramos No logramos abrir hueco Tampoco tenemos más ritmo Cuidado Que estoy arreglando Mucho en esa zona Ahora hemos sacado Algo más de ventaja Pero no es suficiente Va a tener de RS Verstappen Venga Raikkonen Pégate todo lo que puedas Alonso va a adelantar Al otro Red Bull Parece A ver si por lo menos Se enzarta en una pelea Pero es que es una lástima Esa penalización Me voy a estar acordando De ella Un Un día entero Podríamos haber rozado aquí La gloria El mundial va a quedarse Todavía abierto Con Alonso ahí cerquita Porque claro Con esa penalización Pues Alonso probablemente Nos va a adelantar en carrera Fijaros la distancia Tenemos un ritmo aquí Bastante aceptable La verdad es que Estoy dando vueltas Como digo Cometiendo algunos errores Pero en general Yo creo bastante bien El pilotaje Más o menos Para no usar El volante Pues creo que Me está haciendo mal A la carrera Bueno Me están cogiendo Poquito a poquito Tampoco es una cosa exagerada Tenemos un ritmo Bastante aparente Pero bueno Una pena Una pena Porque Teníamos la victoria En nuestra mano Les aguantamos de sobra Y aquí por más que intento No logro marcharme Ahora tengo que aflojar Porque no me ha salido bien Así que nada Una lástima Ahí es que se me ha ido Porque me he colado demasiado En el La zona del piano Y se me ha ido para O sea Me ha Me ha culeado un poquito Se me ha ido de atrás Y he tenido que corregir un poco Bueno Lo que no quiero es que me adelanten Ya O sea Gano la carrera Y aunque luego tenga la penalización Y no pueda al final conseguirla La victoria Pero por lo menos Quedar por delante En la propia carrera ¿No? Ahora parece que ya va más cerca Tengo ya Desgaste cercano al 50% Y se nota Se nota Que gira un poquito peor el coche Pero aún así Ya digo que bastante aceptable ¿Eh? Por eso cada vez Se me acercan más Ya están todos en tremecito A ver si Alonso Con su potencia Puede intentar atacar Y yo que se Se arma algún revuelo Aunque sea para ganar Algún segundo Porque tres es mucho Anda que Podría quitarme La penalización En dirección de carrera ¿No? Un poco benevolentes ¿Eh? Joder Vamos a tener que llamar a Charlie O al encargado Que me cago en diez Son cinco coches Vamos a quedar quintos Yo creo Quintos porque viene por allí Otro Yo creo que no va A poder llegar a tiempo Qué lástima Qué lástima Podríamos intentar Hacer alguna guarrada De frenarles o algo Y que se Pase algo ahí Pero va a ser demasiado guarro Yo creo Bien buena zona Ahora esta Bueno, bueno Ahí está Al menos nos vamos a asegurar Yo creo La primera posición En En el vivo De la carrera Galonso Intenta algo Yo que sé Al menos Que adelante Ya me da igual O sea Aunque estemos en Ya lo digo siempre Estamos en lucha con Alonso Por el campeonato Pero bueno Por qué no Cuanto mejor queda No estoy mirando el combustible Vale Pero me fío mucho De que De que había combustible De sobra Le voy a echar un ojo Otros tres segundos Otros tres segundos Me ha asustado la bandera Me ha asustado la bandera a cuadros Digo otros tres segundos Pero va a ser victoria Que no va a ser victoria Qué pena Quinta posición Yo creo al final Quintos Bueno Hemos salvado El otro pitoto Que venía más detrás Pero nada Decepcionante al final Esos tres segundos de penalización Que nos hacen quedar Quintos Qué pena Qué lástima Fernando celebrando La tercera posición Quintos O sea Al final No les ha salido tan mal La jugada A Quintos Que decíamos Fernando muy atrás Pero Bueno Esta carrera Es que es muy apropiada Para nosotros Porque tenemos Un ritmo bueno Con el neumático desgastado Bastante parejo Al que puede ir mejor Y luego Con el desgaste de ruedas No nos pueden adelantar Porque Vamos muy bien En la primera mitad Del circuito Y luego Les taponamos No hay zona de adelantamiento Luego ya Y bueno Pues eso Una verdadera pena Nos llevamos 10 puntos Alonso 15 Son 5 que nos recortan Se pone una cosa interesante Pero Está a 30 todavía 30 puntos Que tenemos de margen Bueno Esta era la carrera Para ganar Se me ha escapado Se me ha escapado Bueno McLaren Tenemos el campeonato Pues no voy a decir ganado Porque Porque No lo tenemos ganado Pero estamos a puntito Estamos a puntito Van a quedar Me parece 3 carreras Quedan 3 3 puede ser Ahora lo vemos Ahora lo analizamos Ay Se me ha olvidado La repetición Se me ha olvidado La repetición La verdad es que No ha habido nada que ver Prácticamente Me quedo tranquilo En ese aspecto Que no ha habido Choques ni nada Aparte de Ese momento inicial Ah El virtual safety car Es lo único Es el único momento En el que ha habido Algunos problemas Y lo teníamos que haber visto Y se me ha escapado Estaba Es que estaba Se me ha ido el santo al cielo Por Los carreras que quedan Estoy pensando ya En En que Podemos tener El mundial muy cerca Porque Quedan 3 carreras 30 puntos Alonso tendría que recortar Unos 10 puntos Por carrera En esta nos ha recortado 5 y porque nos han salido Las cosas mal También es cierto Que era un gran Matchball Por así decirlo Era un Una carrera En la que podíamos Sacar ventaja Seguir por delante En el duelo con Kimi Pero Bueno Al final ha salido mal Y estamos un puntito Por debajo Pues creo que vamos a estar En zona verde En zona verde Por los pelos O en el límite Quiero decir Estamos ahí Pues no Es zona roja todavía Es zona roja Mala idea Mala idea Igual nos bajan A segundo piloto No lo sé Bueno Joder Se me ha escapado La repetición Solo ha habido un momento Que había que ver Y era el momento Del Virtua Safety Car No sé Quien ha sido El que Bueno Seguro que en la primera Curva La primera O en que momento Ha sido Nos ha marcado Virtual en las enlazadas Seguramente Las enlazadas Algunos se ha chocado Y bueno Y ha venido el problema Igual en el directo Por lo menos Se puede apreciar En que zona ha sido Seguramente Y bueno 30 puntos Vamos a analizar rápidamente 3 carreras La verdad es que Llevamos una racha mala Desde Singapur Porque en Monza Bien Ganamos De 2 Bueno 3 carreras En el podio Seguidas Con 2 segundos Y un primer Puesto Y luego Ya después De Singapur Pues Bastante mal Porque Hemos logrado Una tercera plaza Que está bien Y no hemos logrado Subir al Cajón Del podio En Japón Y ahora en Estados Unidos Tampoco Tenemos 3 carreras Ya digo Alonso tendría que recortar 10 puntos por carrera Cosa que En un hipotético 3 victorias suyas ¿No? En el hipotético caso De que gane las 3 carreras Si somos segundos En todas ellas No le da para Para remontar México El año pasado La temporada pasada Quedé segundo En Austin gané Porque como habéis visto Tenía todo para ganar Y en México Quedé segundo Es un circuito Que me Me cuesta un poco Porque Hay zonas muy complicadas De manejar Los giros y tal Pero Vamos a darle Un voto de confianza De que quedé segundo La temporada pasada A ver si podemos Hacer un podio Y perdemos Pocos puntos Si perdemos puntos Y luego en Brasil En Brasil Si que tengo esperanzas De De quedar primero O segundo Con lo cual A ver si Después de México Y Brasil Mantenemos Una distancia De unos 15-20 puntos 20 a ser posible Ojalá Porque Abu Dhabi Ya sabéis Que se me da mal En este juego El modo Suscriptor Último en Abu Dhabi La verdad es que No ha ido No ha ido nada bien Aunque Por lo que vi Si consigo Que Que la carrera Bueno Minimizar un poco Los errores O no tener Tanto problema Con los Neumáticos Afortunadamente El coche ya lo tenemos Muy mejorado No vamos a tener problemas Como en ese modo Suscriptor Y yo creo que Con el McLaren Que es el coche Más rápido Podemos hacer Un buen resultado Yo creo que Si Se da Una situación Más o menos Normal de carrera Podemos estar En el top 5 En Abu Dhabi Yo creo Así que Lo importante Es Las dos próximas carreras Sacar buena ventaja De puntos O sea Quiero decir Sacar buen 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 saco De puntos ¿Vale? Si perdemos Perder lo menos posible Pero Bueno Puntuar lo máximo Que podamos Y Y nada Pues con eso Con ese colchón Afrontar a Abu Dhabi Es una pena Porque aquí Podríamos haberlo dejado Casi sentenciado Lo que Me he metido en las dos Ya es que estoy hablando Y no me entero Bueno Si está todo como siempre Está todo como siempre Vamos a meter el más blando Ahí estamos Y Lo despedimos el vídeo Aquí en Este nuevo gran premio Ya Bueno Vamos a ver si mejora alguien No nos viene mal Porque aquí fijaros Que Alonso Pues bueno Le han quitado puntos Tanto los Red Bull Como los Ferrari O sea que Eso nos puede venir muy bien Sobre todo Si le pasa como En esta carrera Que Eh Ha tenido una mala clasificación Y eso le ha lastrado Para la carrera Si hace alguna clasificación Mala Lo va a tener muy difícil Eh Tal y como está Ferrari y Red Bull Para Para Poder Cogernos ¿No? Para Cogernos en esa Primera posición Del campeonato Nada Los puntos Pero ya os he dicho No los voy a gastar Casi Me viene hasta mejor Como digo La influencia que pueda tener Red Bull y Ferrari Porque el que El que tiene ahora mucho que perder Somos nosotros Los que tenemos mucho que perder Por lo tanto Si los demás escuderías Están competitivas Y pueden disputarnos Las victorias Eh Esos puntos que se llevan ellos No se los va a llevar Alonso Así que Eh Nos viene Nos viene bien ese juego Ese juego del resto de equipos Por mi como si quedamos Eh Los dos El Yo que se El 8 y el 9 O Sería perfecto Sería perfecto porque No nos va a poder coger Kimmy está muy lejos 56 puntos Tenía que ser una remontada Muy gorda Muy gorda Y Vettel Vettel Eh Ya está descartado Para la victoria Rayconen aún tendría opciones Pero Muy limitadas Y Vettel está ya Imposible Vettel imposible Porque son 81 puntos Y quedan en juego 75 Si no cuento mal Son tres grandes premios Y los 107 puntos Que le sacamos a Ferrari Tendría que ser Tendría que ser Bueno todavía quedan Puntos creo O no Si Creo que por los pelos Podría Ferrari remontar Pero vamos Habría que hacer un papel Super horrible Y que ellos ganasen Primero y segundo Tendrían que conseguir Tendrían que conseguir Los 25 puntos Más los 18 Que serían Eh Serían 43 puntos Por carrera Por las tres carreras Que hay Sería Bueno Aún tendrían opciones Eh Aún tendrían opciones Porque son más de 120 puntos Así que Bueno Ahí está La cosa Y nada Aquí lo despedimos Lamento no haber podido Ver ese accidente En la repetición Pero bueno Es lo único que ha habido Porque luego ha habido Un par de adelantamientos Que hemos podido hacer Pero más que Más que salseo Lo que ha habido Es una carrera controlada Y lástima al final Que con la penalización Pues la he La he cagado Pero bueno Son así las carreras Y Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Eh Gran premio de México Aquí Estamos ahí ya Fijaros en la La grada Bonita zona Esta de entrada Casi de entrada meta Y nada Pues nos vemos Hasta luego